Que también, que se está acabando su propia tumba, es el partido nacionalista vasco, un partido traidor por naturaleza. Fíjense en lo que dice Hortuza, dice que el PNV asegura que la moción de censura de Impamplona está justificada. Voy a reír yo cuando a este señor, que parece que tiene pintada una guitarra en la cabeza, cojan y le echen del gobierno los bildutarras y los socialistas. Diremos que también está justificado. Escúchenlo. Visto con la perspectiva temporal, bueno han sido seis meses prácticamente de parálisis absoluta del Ayuntamiento de Iruña. Ha revelado la incapacidad de UPN para hablar y acordar con absolutamente nadie. Y yo creo que la gota que ha colmado el vaso es la incapacidad para presentar unos presupuestos en tiempo y forma, aunque sea para negociarlos y que se los tumben, pero es que ni tan siquiera hemos tenido eso. Y bueno, pues una institución tan relevante como el Ayuntamiento de Iruña no puede estar paralizada eternamente. No podemos permitirnos cuatro años de legislatura en blanco, ¿no? Que sería más que en blanco y en negro. Entonces, yo creo que la moción de censura está justificada. Pues si la moción de censura está justificada para este partido de traidores, que es el partido del PNV, acuérdense que mientras negociaban los presupuestos con Rajoy, por otro lado pactaba la moción de censura con Sánchez. Por eso, de estos no te puedes fiar, porque han sido capaces, estos sí, estos sí, Sánchez, estos sí, que negociaban con los nacionalsocialistas, estos sí, el señor Aguirre, que era el presidente del Partido Nacionalista Vasco, este sí negoció con los nazis, con los que tú pactas. Y además, cuando decía que era un ejemplo a seguir, decirle, estos, Sánchez, estos. Dios, no saque usted a Weber ahora que si va a haber calles de Tercer Rey. Pero ojo, que esta noticia le va a callar la boca al señor Ortuzza, porque dice, la trampa que prepara Bildu, atención, quedarse Pamplona y el control local vasco o todo eso más el gobierno vasco. Dice que Bildu cuenta ya con reabrir una reválida de la subasta de exigencias a Pedro Sánchez, vivida las negociaciones de la investidura del presidente. Señor Simón, ese era el pacto de los encapuchados, el pacto con los dos tipos del tiro a la nuca. Esta es la primera pieza que Sánchez se la presenta en bandeja de plata, la cabeza de la alcaldía de Pamplona. Lo siguiente van a ser mociones de censura, porque Sánchez mintió a la gente, hizo falsas acuerdos con partidos para que no llegara Bildu, pero ahora van a hacer que recuperen todo el poder local, poder local, el ejemplo de Pamplona, y ahora van a por las vascongadas. Que, ojo, que si Bildu gobierna las vascongadas, a mí casi me importa un pimiento, porque teniendo a estos traidores del PNV que aprendan un poco de su propia medicina. A mí, es verdad, como dices, hay un punto en que dices que vascongadas, pues que se las apañe, ¿no? Toda esta gentuza. Hay que tener en cuenta que el que han presentado, que van a presentar por parte de los terroristas, terroristas y amigos de los terroristas, a las vascongadas, es de Sortu, que es la parte más dura y más cercana a lo que era ETA, y a todo su pensamiento y su filosofía. Aunque lo vistan de niño que tiene una carrera o dos carreras y no sé qué. Bueno, bueno, es una aberración. Evidentemente Sánchez es un mentiroso, un tramposo y un, y lo siento hablar en estos términos, pero un cerdo asqueroso, porque está pactando. Yo soy me vas a decir, sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Es que este animal está pactando con aquellos que le han pegado tiros en la nuca a la gente indefensa, con los que han matado niños porque han puesto bombas, y han matado niños inocentes, con los que han puesto bombas en hipercor, con los que han matado a socialistas, compañeros suyos. O sea, es que, ¿qué puedes de este ser humano, que es un despojo, qué puedes pretender? Y ahora les está blanqueando y les va a dar poder en los ayuntamientos, que lo tenía pactado. Si es que lo tenía pactado, pero ojo, los del PNV van a desaparecer. Es que, claro, entre ellos que se maten, si se van a matar, si se van a matar, pues que lo hagan. ¿Cuál es el problema? El problema es que detrás de todo esto hay un montón de personas, como tú y como yo, en el País Vasco, en Navarra, que van a salir, los que están allí, probablemente vayan a salir muy perjudicados. Y la verdad, creo que la oscuridad se tiende sobre esa parte de España, igual que se tiende sobre Cataluña. O sea, esto de que ha pasado en muchas familias, no puedan ni hablar de política, esto va a pasar. Por ejemplo, si se cumple ese pacto, el PSOE-Bildu, cae el PNV, puede ser la palanca para que Sánchez caiga en el Parlamento Español. Claro, yo, después de que el PNV pierda, si es que pierde todo lo que se espera que pierda, y el otro le está dando, pues ya me explicarás qué pinta PNV sosteniendo a Sánchez. Pues absolutamente nada. Yo comprendo que como aquí lo único que es el dinero, probablemente que Sánchez les diga al PNV, directamente os haga la transferencia, a vosotros y a vuestras cuestas en Luxemburgo, en Suiza. Pero, hombre, yo creo que ya está bien. Y eso va a matar a Sánchez, va a matar a Sánchez el lío que tiene dentro su mar, va a matar a Sánchez que no se puede pactar con el demonio y no se puede pactar a su vez con el diablo. Y aunque sea lo mismo, pero si tú le prometes una cosa al otro y lo contrario al otro, alguno de los dos vas a quedar mal.